Descubre las 6 mejores razones para tener la freidora MovilFrit en tu cocina. Adquirí la freidora sin aceite 6 litros de aire CECO Free Experience 6000, y me encuentro muy contento con mi compra. Con una potencia de 1700W, esta freidora de aire está equipada con la tecnología PerfectCook la cual nos permite elegir entre 9 modos distintos según lo que queramos cocinar. Además, cuenta con un panel de control táctil y regulador de temperaturas de hasta 200 grados, lo que nos permite cocinar todo tipo de alimentos sin temor a que queden blandos o quemados. Estoy muy satisfecho con mi compra, y se la recomiendo a todos aquellos que busquen una forma saludable de cocinar. Estoy muy contenta con mi nueva CECOTEC freidora sin aceite. Me encanta lo saludable que es, ya que no necesito usar aceite para cocinar mis alimentos favoritos. Además, es muy compacta y fácil de usar gracias a su pantalla digital y función de temporizador. Los dos cestillos con temperatura dual me permiten cocinar diferentes alimentos al mismo tiempo sin mezclar sabores. Además, la tecnología PerfectCook garantiza que mis comidas siempre salgan perfectas. Definitivamente recomiendo esta freidora de aire para cualquier persona que quiera comer deliciosos platos al mismo tiempo que cuida su salud. Quiero compartir mi experiencia con la freidora Mobile Free TF5 de Rho, línea blanca marca registrada. Esta freidora tiene un sistema agua-aceite que me ha gustado mucho, ya que me ha permitido cocinar de manera más saludable. Además, tiene una buena capacidad y un control de temperatura preciso que me ha permitido cocinar distintos platos de forma sencilla y rápida. Este electrodoméstico es de buena calidad, y me ha sido muy útil para cocinar en casa. Recomiendo la freidora Mobile Free TF5 a quienes busquen una opción de cocina eficiente y saludable. He adquirido recientemente la freidora eléctrica Doble Tristar FR61937 y estoy muy satisfecha con su funcionamiento. La capacidad total de 6 litros la hace ideal para cocinar para toda la familia, y además, los recipientes de uso individual permiten cocinar diferentes alimentos al mismo tiempo. La zona fría evita que los restos de comida caigan en el aceite y se quemen, prolongando su vida útil. Además, la temperatura regulable hasta 190-0C me permite cocinar con precisión según el tipo de comida que vaya a freír, y su elegante diseño en acero inoxidable queda genial en mi cocina. Sin duda, una excelente compra para cualquier hogar. Me encanta cocinar, especialmente fritos y la freidora Mobile Free TF5 ha sido una excelente inversión en mi cocina. Su sistema agua-aceite ha hecho que sea más fácil y saludable cocinar alimentos fritos. Además, su tamaño compacto es perfecto para mi pequeña cocina, y me ha sorprendido la cantidad de alimentos que puedo cocinar a la vez. La calidad de la construcción es sólida, y la limpieza es fácil con su panel de control desmontable. Si estás buscando una freidora de calidad, esta es la opción perfecta. Compré la resistencia para mi freidora Mobile Free, y debo decir que ha sido una excelente compra. Con sus 4000 W de potencia, se calienta rápidamente y permite que las comidas se cocinen rápidamente. Además, es muy fácil de instalar y no he tenido ningún problema con ella hasta ahora. Lo mejor de todo es que es mucho más asequible en comparación con otras resistencias de otras marcas. Si necesitas una resistencia para tu freidora Mobile Free, definitivamente recomendaría el Report Shop. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.